cómo están mis amigos tenemos aquí un grupo de resistencias conectadas en paralelo vamos a ver cómo se comporta pero antes de seguir no se les olvide suscribirse con darle like activar la campanita etcétera etcétera bien hemos puesto cuatro resistencias una de 1k una de 2k una de 4k y una de 8k y podemos ver que la corriente es 56.3 mil amperios vamos a hacer el siguiente ejercicio vamos a quitar la de 8k la tenemos acá y vamos a ver cómo va bien la corriente la corriente varió de 56 a 52 o sea cambió poco y esta es la de 8k ahora pongamos nuevamente la de 8k y quitemos la de 1k la corriente casi cayó a la mitad podría decir que la resistencia de 1k aporta mucha más corriente que la resistencia de 16 k o sea que la corriente es inversamente proporcional a la resistencia a menor resistencia mayor corriente veamos ahora cuánto es la resistencia equivalente para eso vamos a retirar la fuente la fuente con un terminal que retiremos es suficiente y vamos a poner nuestro multímetro en ohmios 50... 533 ohmios esa es la resistencia total sabemos que para hallar la resistencia equivalente tenemos la ecuación de que 1 sobre r total es igual a 1 sobre r1 más 1 sobre r2 más 1 sobre r3 más 1 sobre r4 esa ecuación si la resolvemos nos daría 533 ohmios vamos a ver cuánto le aporta a la resistencia total la resistencia de 16k la resistencia de 16k fíjese que son 533 ohmios voy a quitar la de 16k la de 16k es de mayor resistencia y la resistencia pasó a ser 571 o sea que cambió muy poco la resistencia la resistencia de 10k la resistencia de 8k afectó poco al valor de la resistencia total equivalente vamos a poner ahora nuestra resistencia de 8k y vamos a quitar la de 1k y la resistencia total ahora es 1.14 o sea que afectó mucho más a la resistencia total la resistencia de 1k que dice que subió mucho más el valor de la resistencia total varió realmente bastante en cambio con la de 8k varió poco o sea que en una resistencia paralelo son mucho más significativas las resistencias pequeñas que las resistencias grandes estos son detalles particulares de los circuitos paralelos ahora vamos a hacer un ejercicio de medir la corriente de estas resistencias para eso vamos a retirar este terminal voy a volver a poner vamos a retirar este terminal y vamos a colocar nuestro multímetro en serie con una de las resistencias podemos empezar con la de 6k y ponemos el negativo acá y el positivo lo ponemos acá queda en serie con la resistencia y lo ponemos en amperímetro fíjese que la resistencia de 10k de 8k sólo eh toma de nuestro circuito 3.75 miliamperios es realmente poco en comparación a los 56 que es la corriente total ahora vamos a mirar cuánta corriente está circulando por la de 1k para ello nos toca hacer una maroma un poco más complicada para volver a colocar este pin y el positivo lo voy a colocar por acá y ahora mi multímetro lo voy a poner en serie con la resistencia de 1k de esa manera medimos la corriente de la resistencia de 1k veamos a ver cuánto mide 30 miliamperios o sea más de la mitad de la corriente total circula por la resistencia de 1k lo que quiere decir que las resistencias más pequeñas van a pedir mayor cantidad de corriente son detalles interesantes de los circuitos paralelos que vale la pena analizar en el laboratorio muy bien no se les olvide suscribirse darle like activar la campanita compartir y etc. hasta luego